¡Wooow! Hay muchas marcas de tiempo, pero ahí están todos los consejos, pasemos por ellos. Os cuento Wild 5 con el que os ahorraréis un héroe, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. Empezando con builds y recomendaciones, tenemos su misión, con unas ventajas increíbles. Esta hace que cada baja básicamente me devuelva balas, así que es un arma perfecta para limpiar. Nos vamos a centrar en tener un arma perfecta para limpiar. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Hay muchas, ¿no? Pero esta, la verdad, me cuento bastante. Luego, necesitamos un arma a largas distancias. No tiene por qué ser francotirador, no son enemigos poderosos, precisamente. Pero, cualquier explorador que tengáis, ya sea principal, secundario, no nos va a servir para esa tarea. Así que, un arma para limpiar, otra para largas distancias. El francotirador también nos puede servir, sobre todo si es confundo con carga automática y arma mortal. Tienen este franco, es uno de mis favoritos. Ahora, espero uno mejor. De cualquier modo, también necesitamos un arma para DPS para las fases de daño. Como veis, en cuanto a principales, tengo marchitador, ¿vale? Que lo uso solamente con el hechicero, ¿vale? Hice tres vídeos como con cada mazmorra esta temporada. Estoy haciendo tres vídeos con las tres clases, solo sin morir, ¿vale? Tenéis los gameplays completos en mi otro canal, linkeados en la descripción, ¿vale? Si os interesa cualquiera en particular. Pues con el hechicero hice todo con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, con el cazador hice toda la mazmorra con Osteostriga, toda. Luego, con el titán hice toda la mazmorra con Telesto. No la tengo aquí, pero sí. Telesto también me sirvió. Y sí, Telesto es de best. No enfoca el resto, o sea, no es lo mejor para el DPS. Pero puede ser muy útil, sobre todo en la parte de logro, donde las magas tienen escudos de vacío. Y puedes limpiar la zona muy rápido, la verdad, con Telesto, en general, y hacerlo todo más rápido. ¿Vale? Y luego, también, lógicamente, tenemos muy buenas pesadas. Tenemos Galarhorn. No sé si, de hecho, la llegué a usar con alguna de las clases. Pero, lógicamente, sigue causando muy buen DPS si lo traes con todos los cohetes. Y, además, te puedes poner quizás uno para atraer más cohetes. Sigue cundiendo la Galarhorn. Tenemos, bueno, la verdad, todos, como veis, todos los lanzacohetes. Este es la versión equivocada, el que me he pasado. Es este otro, si no me equivoco. Bueno, básicamente, todas mis pesadas me gusta que tengan funda con carga automática. ¿Vale? Para disparar el cohete y ya está. Y cambio, yo que sé, a este fusil de fusión, por ejemplo, con Borpal. Y sigo dando con el Borpal unos tres, cuatro disparos. O le vacío el cargador y le pego otro cohete, ¿vale? Y esto se me va recargando automáticamente mientras le causo DPS con él. O con coordenadas cartesinas de fusil de fusión. O con marchitador o con vuestra arma para causar DPS. Es purita, ¿vale? Puede ser cualquier otra fusión con Borpal o algún arma así que pegue duro con el automático. O sea, como en el francotirador. Que, de hecho, este confunda con carga automática con otra vaina. Con carga automática con... Sí, se pueden hacer muchos builds. Esta, a mi traidor, también me gusta por esa misma razón. Y aquí estáis viendo de todas las armas que utilizo para causar DPS. Esta se ha colado, por cierto. Está también, ¿vale? Y la espada en este caso no la vamos a usar tanto en esta red, ¿vale? Pero el resto son buenas armas. Lógicamente que darle especialización para jefes para causar más daño. Y ahora, pasando de las armas, ¿vale? Ya he hecho demasiadas recomendaciones. Pasemos a las clases. Como veis, con el hechicero estaba llevando el pozo del resplandor, ¿vale? En el gameplay podréis ver todo el gameplay, ¿vale? Del hechicero, si os vais a la descripción tenéis el gameplay completo del hechicero. Pero aquí nos vamos a centrar en las recomendaciones en el cómo funciona todo. También, por cierto, os mostraré el mapa. Y luego, como veis, aquí tenéis todas las ventajas. Podéis pausar un segundo si queréis leer algunas de ellas. Pero voy a destacar las que sí veo importantes. Fulminación solar, la verdad, que cunde bastante. Aunque no es algo a lo que le sacara tanto partido, ¿vale? No creéis que es tan especial esa, en mi caso, en lo que hice. Lógicamente, sacador de lanzacohetes o de la pesada que vayáis a llevar. También, localizador de la pesada que vayáis a llevar. Quizás, también de la especial. En el caso de los fusiles de fusión, cunde bastante para no quedarte sin misión. Y brazadetes de Kasten, el exótico hace que las bajas cuerpo a cuerpo recarguen al instante una gran cantidad de salud. Hay muchos otros exóticos que son buenos, ¿vale? Esto, la verdad, no es que sean top top, ¿vale? Pero esto me permite jugármela mucho, ¿vale? Estoy en una situación, ¿sabes? Estoy a punto de morir y lo sé. Y nada más tengo que meterle un golpe en la calle para mantener vivo. Me gustan por eso, porque así me la juego más con ellos. Pero hay muchos otros que podéis usar. Esto, la verdad, que no es que le saque tanto partido, lógicamente. Porque tampoco utilizo la pesada para las bajas. Pero en el caso de marchitador, sí podéis generar muchas cargas de luz con esto. Si no, pues podéis poneros con el eléctrico. El modificador que genera cargas de luz con el subfusil. Que seguramente muchos llevéis subfusil. Así tenéis carga de luz constante. Y lo podéis utilizar con, por ejemplo, luz protectora. Que aumenta la resistencia cuando rompen vuestro escudo. Y algo súper importante es que llevéis 100 de resistencia. Esta temporada está chetaísima. La han buffeado muchísimo. Como veis, es una reducción del daño del 40%. Si nos vamos al pecho, le ponemos aunque sea uno de estos. ¿Vale? Que reduce el daño solar y de vacío. Y si queréis, pues le ponéis uno eléctrico también. Si tenéis el pecho eléctrico. Pues así ya resistís muchísimo el daño. Y con eso no deberíais tener ningún problema. Ahora, si no queréis usar la solar. La de estas también está muy bien con las granadas de estasis. Y bueno, todas tienen lo suyo. De hecho, a mí me gusta mucho la de vacío también. Así que eso ya depende un poco de vuestras preferencias. Con el cazador siempre me gusta utilizar la de acechador nocturno. Aunque hay que destacar que la solar 3.0 pega durísimo esta temporada. Sobre todo con lluvia de cuchillos. Y con los mods apropiados. Con las ventajas apropiadas. De cualquier modo, en mi caso utilicé hasta acechador nocturno. Si veis mi gameplay. Estas son las ventajas que traje. Y esto básicamente por la posibilidad de hacerme invisible. De nuevo, no es precisamente necesario. Pero esto me permite jugármela y hacer las cosas en general más rápida. Hay encuentros que simplemente en lugar de limpiar la sala o los enemigos. Me centro en lo que hay que hacer. Para romper el escudo del boss o lo que sea. Y la invisibilidad me permite hacer estas cosas. Por cierto, también llevo casi siempre sexto coyote. Que me permite esquivar dos veces más invisibilidad. Y depende de qué ventajas lleve como bombardero. Pues más energía de granada o lo que sea. Así que sí. Este es el que casi siempre uso. Aunque hay muy buenos en PV. Y luego con el titán a choquetruano. En este caso utilicé choquetruano con coraza estrella fugaz. Para causar un buen DPS. No, vaya. Le metes un cañonazo y un buen DPS asegurado. ¿Sabes? Luego depende un poco más de lo que hagas con tu vida. Con las armas y demás. Si no, te puedes poner lógicamente un buen paro de la alba. Lógicamente. Y si no, la solar 3.0 también pega muchísimo. La de estas es para la titán. No me cunde tanto. Pero la verdad que tiene muchas opciones con las que jugar. En mi caso, como os digo. Fui con asaltante y coraza de la estrella fugaz. Entonces, pasando la guía. Esta primera parte es una especie de laberinto. Tienes que ir de lugar a lugar entre distintas salas. Siguiendo el símbolo que te marcan. Para poder despejarlas. Matar al jefe. Avanzar a la siguiente. Y eventualmente limpiarlas todas. Para abrir la puerta que nos lleva al segundo encuentro. La verdad que es muy sencillo. Y en el caso de que nunca lo hayáis hecho. Ahora os muestro un mapa. Este mapa fue creado por Froggie. Hace 4 años. Y ahora otra. Froggie es youtuber también de OBS. Perdón. OBBS. Básicamente se sale del mapa. Y encuentra cosas chulas. Y también hace estas vainas. En fin. Aquí tenéis el mapa. Este es el lugar por donde entramos. ¿Vale? El primero del lugar que despejamos es este. Y aquí. Veréis. Aparece un símbolo. Puede ser cualquiera de estos otros que veis. Si por ejemplo. Nos aparece este símbolo. Del pájaro que está mirando a la izquierda. Pues tenemos que avanzar por aquí. Ir a esa sala. Y es donde encontraremos a los enemigos. Tanto a un jefe. Como a un grupo de acólitos. Al despejarlos. Aparecerá otro símbolo. En el centro de esa sala. Puede ser cualquiera de estos. Y entonces tendremos que limpiarlo. Poniendo que es la sonrisa. O la nariz. Como queréis llamarlo. Pues vamos aquí. Limpiamos. Y lo mismo. Igual nos puede ir aquí. Luego aquí. Aquí. Y cuando ya estén todos. Esta última puerta. La de la entrada. De hecho se abrirá. Una mujer en suelo. Y podremos pasar al segundo encuentro. Para que quede claro. Ahora estamos en la pura entrada. Este es el primer grupo de enemigos que os encontráis. Al despejarlo. Como veis. Aparece un símbolo. En ese caso era el pez. Que estaba mirando hacia abajo. Y ese está justo. Aquí a la derecha. Lo habéis visto antes. En el mapa. Así que. Nos dirigimos a este área. Y despejamos. Es tan sencillo como eso. Vale. No me hace falta decir nada más. Salvo. Por eso que estáis viendo ahí. Hay un grupo de francotiradores. Que aparece en este área. Es decir. Desde aquí. Podéis eliminar a estos tres francotirados. Hay uno ahí. Otro ahí a la izquierda. Y también hay otro detrás. Que no sé. Si creo que fui a limpiarlo en este caso también. Para terminar ya con ese grupo. De hecho. En este caso. Pues me centré en el francotirador. Pero sí. Hay otro francotirador ahí detrás. Y es importante limpiarlos. Vale. Porque si te olvidas de ellos. A veces. Pues pueden ser la razón. Por la que no te saques el flow. Sí. Son molestos. Enseguida. Os muestro. Las localizaciones de todos los francotiradores. Esas falanges. También pueden molestar. Si os ponéis al borde. Lógicamente. Os pueden llegar a empujar. Y sacar del mapa. Así que. No os la jodéis. En este caso. Habíamos limpiado ya. Ese área. Y nos había aparecido. El símbolo de la sonrisa. Vale. De la nariz. Que es el que está aquí en el centro. Entonces. Venimos aquí al área. Y nos ponemos a limpiar. En este caso. Si no me equivoco. El francotirador que os mencioné antes. Seguía vivo. Así que. En esta sala en particular. Vivos y demás. Pero ahí lo tenéis. Ese francotirador. La verdad. Deberíais limpiarlo cuanto antes. Para. Sabes. Que no haya ningún tipo de problema. Yo. Porque ya era consciente de ello. Entonces. Como veis. Al despejar esta sala. Ahora nos marca. El dragón. Que es cupe fuego. Que se encuentra ahí. De nuevo. Podéis checar el mapa. Y así. No tendréis dudas. Y también. Podéis seguir el grupo de enemigos. A ver si. Cuando veáis. Un grupo de enemigos. Pues por ahí. Anda la pelea. Entonces. De nuevo. Para entrar en este puente. Aparecen múltiples francotiradores. Tenemos uno ahí. Otro ahí arriba. Y otros dos francotiradores. Justo aquí encima. Ahí tenéis uno. Y hay otro. Que está dando vueltas. Por ahí arriba. Podéis limpiarlos. O sea. Con tiempo. En mi caso. Pues como tenía el exótico. El pozo. Y varias cosas. Pues. Decidí ir más rápido. Pero. Hay un francotirador detrás mío. Que deberíais limpiar. Si queréis hacer el flow. En plan. Y no la veis eso nunca. Para no arriesgarlo. Ahí lo tenéis. Veis. Y esos. De hecho. Son todos los francotiradores. Vale. Así que sabiendo eso. Como funciona. Nada más. Tenéis que limpiar ya. Las últimas salas. Y avanzar al segundo encuentro. Aquí en el último símbolo. Encontraréis un grupo de enemigos. También. Y al derrotarlos. Pues. Podréis. Avanzar. Y entrar aquí. De nuevo. Tened cuidado. Con este tipo de salientes. Vale. Para ver el camino completo. Tenéis los links. Abajo en la descripción. Vale. Pero esto no tiene pérdida. Es cuestión de ir para adelante. Vale. Así que. Hablando del tipo de enemigos. Que podéis encontrar aquí. Tenemos grupos de minotauros. Vale. Hay tres minotauros. En total. Que os encontraréis aquí. Acólitos. Vale. Que podéis limpiar fácilmente. De lejos. O de cerca. Eso como gustéis. Y muchos francotiradores. Hay muchos francotiradores. Aquí sí. Os recomiendo. 100% llevar un explorador. Para lidiar con ellos. Que tenga buen alcance. Porque hay ciertos exploradores. Que igual no alcanzan. Por ejemplo. A este. Probablemente todos. Pero ese igual. No todos los exploradores. Pueden derrotarlo. Así que. Ya tengáis que acercaros. Más o menos. O coger un explorador. U otro. Tú puedes tener en cuenta. Que hay múltiples francotiradores. En ese área. Vale. Y en múltiples. En múltiples niveles. Así que lo que recomiendo. Es que los limpiéis. Cuanto antes. Antes. De enfrentaros. Al jefe final. Que es un capitán. Poseído. Tampoco. Muy problemático. Pero. Lo es. Cuando tienes varios francotiradores. Que pueden sorprenderte. Y no los tienes en cuenta. Teniendo el pozo solar. El marchitador. Y demás. Pues. Ya había limpiado. Todos los francotiradores. A los minotauros. Y ahora. Simplemente. Me estaba enfrentando. Al capitán. Que de nuevo. Es un pequeño poderoso. No es que sea un jefe. Es un pequeño poderoso. Ahora. En este pasillo. Tenemos. Caballeros. A izquierda y derecha. Falanges. En el centro. Y también. En este caso. A izquierda y derecha. Y muchos francotiradores. Lo que recomiendo. Primero. Y antes que nada. Es que lidiéis con los francotiradores. Y con los caballeros. Esos son los más problemáticos. Vale. Ya sea con francotiradores. En el caso del marchitador. Podéis encajar varios disparos. También. Y terminar con ellos. Fácilmente. Y. Básicamente. Tenerlos en cuenta. Sobre todo. Ahora. Porque tengo buena resistencia. Tengo los mods anti vacío. Y demás. Pero sabes. No los pases por alto. Sobre todo. Si es de las primeras veces. Que lo haces. Vale. Al margen de eso. Pues ir limpiando la sala. Poco a poco. Tener en cuenta. Que hay bastantes. Sí. Bastantes. Posibilidades de caer. Y las falanges. No son muy problemáticas. Pero. Tenerlas en cuenta. Nada más llegar al centro. Es decir. Si vas a caer. Y hay una falange. Todavía. Pues. Cuenta con que te puede empujar. Así que. O le metes un golpe rápido. Para que cuando te empuje. Te quedes ahí. O simplemente la matas rápido. O te escondes. Pero. Contad con esas cositas. Al margen de eso. Es cuestión de ir despejando. Como estáis viendo. Te puedes cubrir fácilmente. Así que. Si lo haces despacito. Y con buena letra. No hay problema. En este área. Al terminar. Ese pasillo. De francotiradores. Caballeros. Y falanges. Llegamos a este punto. Este es más interesante. Aquí sí que tengo un par de cosas que deciros. Como veis. Aparecen. Este par de euros. Siempre aparecen los mismos. Este par siempre aparecen. Así que. Termináis con ellos. Y. Mucho ojo a la pesada. Vale. Es decir. Aquí. Los francotiradores. Lanzacobetes. Con fijación y demás. Os van a ser muy útiles. Para hacer esta parte. Más rápido. Porque si vas solo con un explorador. Vas a tratar bastante. En bajarlos. ¿Sabes? Quizás no mucho mucho. Pero. Es mejor venir aquí con munición. Así que si suelta munición. También tenerla en cuenta. De cualquier modo. Una vez. Mate a este. Y avance. Veréis que se abre un camino. ¿Vale? Hay una columna. Que será rodeada por. Bolas poseídas. Básicamente. No podré pasar por ahí. Y la otra. Eh. Hará aparecer un ogro. Lógicamente. Es el único lugar. Por donde podemos pasar. Así que. Tenéis que vigilar. Ahora. El área. Que se abre. Puede ser una de dos. Pueden haber dos caminos. Hay uno que me gusta. Más que el otro. De cualquier modo. Tenéis que tenerlo en cuenta. Aquí. Como veis. Va a aparecer. El ogro. El marchitador. Y. Tenéis que tener en cuenta. Que os puede pegar un pisotón. Y mandaros lejos. Vale. En mi caso. Si me pegara un pisotón. Le pego yo. Un golpe de vuelta. Y eso hace que me quede en el sitio. Vale. Pero. Lógicamente. Hay que tenerlo en cuenta. Ahí como veis. Ha aparecido eso. De las dos posibilidades que os digo. Es decir. Hay dos posibilidades. Dos caminos que podéis tomar. Vale. Y. Lógicamente. No os recomiendo avanzar. Hasta matar. A los ogros. Porque esos disparos. No se los causan daño. Sino que los empujan. Eso es lo chungo. Sabes. Porque cualquier movimiento. En falso. Aquí. Te manda para el vacío. Vale. Flawless. Vale. Así que cuenta con eso. Ahí como veis. Está apareciendo otro oro. Vale. Terminamos con él. Y ese ya sería el penúltimo. Vale. Así que con cuidado. Nos movemos por aquí. Por el área. Siendo cazadores. Y titanes. Pues también. Tened en cuenta. Los exóticos. Y las habilidades que tenéis. Vale. Por ejemplo. El titán. Se puede poner el león rampante. Cualquiera de las clases. Por cierto. Puede ponerse una espada. Lo cual. Le puede permitir. En algunos casos. Pues. Maniobrar un poco mejor. O incluso. Salvarse la vida. Depende de que situaciones. Cualquier situación de parkour. Siempre va bien tener una espada. Por si acaso. Por si acaso. En fin. En este caso. Ya hemos terminado con todos. Vale. En el caso. Esa es una de las razones. Por las que no me gusta. Ese oro extra. Parece como por el lado derecho. Así que bueno. Teniéndose en cuenta. Nada más. Observar bien de lejos. Que no os quede ningún oro. Antes de. Cruzar sobre el vacío. Y ya está bien. Ahora. En este pasillo. En este área. Como veis. Tenemos. El debut. Ralentización. Abajo a la izquierda. Lo que nos impide. Volar. Y utilizar nuestras habilidades. Si las podemos usar. Lo que no podemos. Es usar el vuelo. Vale. Así que no puedes moverte. Tan bien. Como podrías moverte. De cualquier modo. Como veis. No es que tengan. La movilidad al máximo. Ni nada. Y puedo moverme. Sin problema. Vale. No os recomiendo. Centraros mucho. En matar. Porque por una parte. Podéis esquivarlos fácilmente. Y por otra parte. Cada vez que matas a uno. Haces que aparezca otro. Sabes. Igual. Prefieres tenerlos detrás. Que te sigan apareciendo delante. Sabes. Así que. Como veis. Es muy tranquilo esto. Si lo hacéis con cuidado. Vale. Podéis equipar. Quizás. Algún arma. Que os regenere la salud. Como escarlata. Vale. Si es que tenéis problemas. Porque. No solo no puedes volar. Sino que no se regenera la salud. Sabes. Si me hubieran metido varios golpes más. O. Cualquier cosa hubiera ocurrido. Metir una granada. Lo que sea. Pues. Esa vida no se regenera. Hasta salir del sitio. Como veis. Ahora. Este siguiente camino. No es nada más. Que un poco más de parkour. Aquí lo único que os recomiendo. Vigilar. Son las paredes. Que os empujan. Vale. Hay varios. Impulsos poseídos. Como queráis llamarlo. Esa especie de. De empujones. Que os pega el efecto poseído. Que tenéis que tener en cuenta. Esto de aquí a la izquierda. Por ejemplo. Os puede empujar al vacío. Y eso sí. Os puede quitar el flawless. Vale. Tenemos una falange. Ahí también. Que puede llegar a molestar. Pero la verdad. Porque si no. Estás seguro. De si hay o no. No lo tienes en cuenta. Te manda para el vacío. Y vuelve a empezar. Así que dicho eso. Ahí ya. En este momento. Estaríamos seguros. Vale. Más o menos. Llegamos aquí. Cuidamos de las falanges de lejos. Vale. Para que no nos empujen. Y con esto ya nada más. Tened en cuenta. La munición que sueltan estas falanges. Es decir. Si os queréis cambiar de armas. Ya. Llegados a este punto. Por cualquier razón. Queréis usar otra cosa. Hacedlo ya. Y coged todos los paquetitos de munición que suelten. Vale. En lugar de cogerlos. Antes. Antes de cambiaros de armas. Vale. Y tened en cuenta. Que no hay ningún tipo de estandarte. Que podáis poner en esta mazmorra. Hasta que lo actualicen. Al menos. Así que. Por eso mismo os digo. Que aprovechéis estas falanges. Para farmear algo de munición. En mi caso. Creo que me cambié solamente. El explorador. Me puse un subfusil. Ahí estamos. Es el Abraff. Veréis a lo que estaba usando. No tenía ni idea. En fin. Me pongo Atrax Robustus. Vale. Que es el subfusil clave. Uno de los tops. Hay muchos mejores. Quizás con otras ventajas. Este no me va nada mal. Tengo de hecho otro. Otra obra maestra por ahí. Pero en este caso. Pues usé este. Básicamente. Un arma para limpiar. Y no solo eso. Hay que destacar que es de vacío. Eso me permite romper los escudos de las magas. Más fácilmente. Así que ese es un puntazo. Entonces. En este encuentro de logro. Van a aparecer cuatro magas. Una en cada parte de este mapa. Vale. En cada una de las paredes. Al lado de las magas. Van a aparecer goblins. Que las cubren con escudos. Y también vándalos. Que disparan. Bueno. Pues como francotiradores. Así que tenéis que limpiar. Tres de estos áreas. Por completo. Es decir. Despejar primero los goblins. Y vándalos. Para tenerlo. Más o menos. Seguro. Y luego ir matando a las magas. Una por una. Vale. Ahora en cuanto empecemos con ello. Os voy explicando el porqué. Pero lógicamente. Es mejor ir despejando estos enemigos. Porque. Tendremos un tiempo. Una vez empecemos a matar magas. Vale. Una vez caiga la primera. Hay una especie de cuenta atrás. Ahora os explico. Por eso mismo. Es mejor despejar al menos. Dos o tres de estos lados. De enemigos pequeños. Y luego. Ya te pones a farmear. Vale. Porque igual vas con la terrestre. Y puedes matar al grúpido entero. Muy rápido. Allá tú. Vale. Pero podéis contar eso. Podéis hacerlo con mucha más calma. No hay tiempo. Hasta que matas a la primera maga. Vale. Así que puedes despejar todas las alas. Si quieres. Hasta empezar con las magas. Ahora que empezamos con ellas. Como veis. Sueltan una bola. Abajo a la izquierda. Tengo el distintivo del solicitante. Vale. Y tiene una cuenta atrás de 45 segundos. Ahora. Esa no es la única cuenta atrás. Una vez matas a la maga. Esa especie de bola también desaparece. Y creo que desaparece bastante más rápido que esa cuenta atrás. Vale. No sé cuánto tiempo os daría. Pero yo lo recogería antes de 10 segundos. Eso sí. Si no. Puede que ellos desaparezcan. No recuerdo cuánto tardaba. Así que. Como veis. Ahí estamos con el distintivo. Como veis. Al recoger el siguiente. Aumentará el tiempo que tengo. Vale. Porque si pasa el tiempo. Y no he ingresado esto. Todavía muero. Vale. Ahí estamos con el distintivo del solicitante por 2. Ha aumentado el tiempo. Vamos a por el tercero. Vale. Despejamos este área. Que ya habíamos dejado sin despejar. De nuevo. Podéis haberla despejado completa. Vale. Simplemente dejando las magas. Para hacerlo más sencillo. En este caso lo hacemos así. Y ahora que terminemos con esta. Pues vamos ya por el último grupito. Que se encuentra ya al final. Que es exactamente igual. Vale. Son goblins. Pándalos. Y una maga. Y vamos a por el último distintivo del solicitante. Cuando tengamos los 4. Y solo con los 4. Si no me equivoco. Es decir. Nunca lo he probado sin los 4. Pero creo que es. Totalmente necesario. Vale. Por eso es muy importante que hagáis esto con calma. Vale. Mejor despejar toda la sala. Antes de empezar a hacer esto. Porque. Si igual el goblin empieza a molestar con los escudos. O os tenéis que cubrir para curaros. Si no os da tiempo. Eso es. Básicamente. Lo que va a hacer que perdáis el encuentro. ¿Sabes? Por el tiempo. O por cualquier razón. Entonces. Ahí. Me quedan 17 segundos ahora mismo. Para terminar con ella. Y coger la bola. En este caso lo hago. Pero. Va a ser donde tener muy en cuenta el tiempo. Y con la carga del solicitante. Puedo ir a cualquiera de estas 4 partes. Vale. Simétricamente. Están en el mismo área. Y apagar la carga. Para causar rebaño. Ahí ya le hemos roto el escudo. Como veis. Pongo pozo. Utilizo todas mis habilidades. Las 2 armas que tengo. Como veis. Marchitador. Y el lanzacohetes. Tienen funda con carga automática. Así que. Me. Básicamente. Las guardo. Mientras se van recargando automático. Y con el pozo. La verdad. Se hace todo muy rápido. Creo que lo hice de una sola ronda. Ahora lo veremos. Supongo. Si no. Que sepáis que 100% se puede. Porque hice varios. Traes con las otras clases también. Y de nuevo. Que buena esa. De nuevo. Tenéis los gameplays completos. En la descripción. Y si 100% podéis hacerlo. Con este mismo build. De una sola ronda. En este caso. No maneje bien las habilidades. Y las de esto. Pero si se podía haber caído ahí. Claro que como os digo. Hice esto con las otras clases también. Con distintos builds. Para que veáis que se pueden usar otras armas sin problemas. Y bueno. Ahora sería cuestión de repetirlo. Si lo matáis de una ronda. Que como veis. Es muy fácil. Pues sin problema. Bueno. Y una vez. Terminamos. Con el ogro. Ya podemos avanzar. Lo siguiente. Es un recorrido. Muy lineal. Vale. Es decir. No hay ningún problema. De nuevo. Hay bastantes partes de parkour. Vale. Quizás queréis equipar una espada en alguna de ellas. Vale. Pero por lo general. No hay ningún problema. Vale. Entonces vais a encontrar un montón de enemigos. Y ya depende de vosotros. Si limpiarlos o no. Por ejemplo. Si vas con el acechador nocturno. Y te puedes hacer invisible. Pues. No es que haya ninguna barrera. Es decir. No tienes por qué matar a ningún enemigo. Pero. Si quieres ser flawless. Y nunca has pasado por aquí. Lo que sea. Pues ves limpiándolos. Poco a poco. Tómate tu tiempo. Ten cuidado con estos saltitos. Y ya en ningún momento. Pues ya nos vemos en el encuentro final. Si os fijáis. Paso olímpicamente de todo. Si tenéis la resistencia al 100. Con un par de modificadores de resistencia al daño. Incluso sin ellos. Podéis pasar alrededor. Sin necesidad de ser invisibles. Vale. Ni de gastar munición. Y de hecho. Hablando de munición. Podéis hacer munición con ellos. Pero. Ahora veréis que hay otro mejor lugar para hacer munición. Así que tampoco es que os tengáis que preocupar por ello. Hay unos enemigos que si mato. Vale. Porque son bastante molestos. Y esos son los capitanes poseídos. Vale. Por el efecto ese que os dan. Y porque sabes. Se ponen a spamearlo. Y son muy pesados. Como veis. Hay varios aquí. Vale. Hemos matado. Con estos serían 4. Y parece que hay uno que se ha escapado por ahí enfrente. Pero si. A lo largo de este recorrido. Y hasta el final. Os encontraréis quizás otros 3 o 4 más. Tampoco mucho más. Vale. Menos de 10 capitanes. Seguro. Y nada. Como os digo. Estos ni siquiera hace falta matarlos. Pero ya depende de vosotros. Los que queráis limpiar. Hasta llegar al final. Ahora. Llegados a este punto de aquí. Como veis. Aparecen estos lacayos sombrillos. Vale. Que mueren de un soplido. Los matas con un tírico del subfusil. Vale. Así que vamos a utilizarlos para farmear munición. Si queréis. Cambiaros de armas. Para el encuentro final. Este. Es el momento. Ahí. Quizás. El arma que tengáis. Por ejemplo. Si tienes el subfusil. Igual más adelante. La quieres cambiar. Por el explorador. Para matar a un par de enemigos. Que veréis de lejos. Pero bueno. En ese caso. No perdéis munición. Así que bien por eso. Pero como veis. Es muy fácil. Aquí matar a los enemigos. Me falta un poco de munición de pesada. Vale. Y eso es lo que estoy esperando. Que me suelten aquí. Luego podéis hacer esto. Para farmear cualquier tipo de munición. Bueno. Ahora. En este otro área de aquí. Tenéis que tener mucho cuidado con las falanges. Yo la verdad. Pues no tendría por qué haberme acercado tanto ahí. Y ni aquí tampoco. Como veis. Podría haber llegado a empujarme por ahí. Vale. Pero. Ya sabéis. Me gusta jugar una de vez. El caso es que no tenéis por qué hacerlo. Vale. Podéis poneros un explorador. Como os he dicho. Que no os va a hacer perder balas del subfusil. Básicamente es infinito. Y ir por ello. Y ahí. También me la estoy jugando. Vale. Eso. Ya depende de vosotros. Podéis fijaros en dónde están situados. Los. Los. Cosos estos. Que os empujan los poseídos. Y yo me fijaría. Más que nada. En los de arriba. Vale. Porque si eres. O sea. Bueno. De hecho. Cualquiera de las clases. Tiene más chances. De maniobrar en el aire. Que llegando al suelo. Sabes. No hay tanto chance. Cuando ya estás llegando al suelo. Así que desde arriba. Podrás ver los de abajo. Que están a punto de explotar. Y maniobrar un poco. Para caer bien. Y los que más te preocupan. A la hora de saltar. Son los de arriba. Así que te fijas. Que los de arriba ya han petado. Saltas. Y ahí ya pues vas maniobrando. Ese es mi consejo. Y la verdad que así no tengo problema. Pero de nuevo. Podéis hacer algo. Como poneros una espada. Vale. O quizás la super del choque trueno de titano. O algo así. Que os permita maniobrar. Más en el aire. Por si tenéis cualquier miedo ahí. Vale. Porque la verdad. Es un lío. Perder el flores ahí. Simplemente porque te empujen. O te caigas sin querer. Así que podéis equiparos la espada. O depende de que super. Que os permita volar y demás. Para hacer una. Eso que os había disparado ahí. Justo antes de pillar el primer teletransporte. Era un cofre secreto. Hay múltiples en esta mazmorra. Pero no nos vamos a liar con eso ahora mismo. Hay muchas ideas que cubren esos tipos de cofres. Si os interesa. Como veis. No pierdo ni un segundo aquí con el hechicero. Ya venía con la munición. Con las super y demás. Así que ahí estamos. Creo que era la primera que hacía. En cuanto a trono despedazado en esta temporada. Da igual. Por eso se ve un poco slapi. En ciertas cosas. ¿Vale? El caso es que lo primero que estamos haciendo. Es causar daño. ¿Vale? A los tres capitanes poco a poco. ¿Vale? Queremos que los tres lleguen a ese tercio de vida. Que les queda más o menos al mismo tiempo. ¿Vale? Para matarlos al mismo tiempo a los tres. Estos. Similar a las magas del encuentro anterior. Sueltan un buff que nos permitirá causar más daño. Bueno. En este caso de hecho. Causarle más daño a Durincaro. ¿Vale? Así que. Por eso mismo nos importa matarlos al mismo tiempo. Porque si por ejemplo. Lo matamos a uno rápido. Y el buff ese cae. Y no lo cogemos. Puede desaparecer. O. Si cogemos el buff rápido. Y. Y no llegamos a pillar los otros a tiempo. Lo que sea. Igual lo podemos gastar. Lo mismo. Con el resto. Así que los dejamos así a toque a todos. Habiendo despejado la sala de psionicos. Por cierto. Y ya cuando estén a punto de morir todos. Pues. A por ellos. Los matas. Coges el buff. Que sueltan. Que como veis es una bola azul. Ahí la tenéis. Tenemos el pensamiento finito. Número uno. Vamos a por el segundo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el tercero. Y por cierto. Estos caballeros como veis. A veces desaparecen. Pero básicamente tenéis que esperar. Que vuelvan a la sala. Vuelvan a aparecer. Y ahí ya con el pensamiento finito. Por tres. Nos dedicamos a causarle daño a Dulincar. Como os he dicho. He hecho esta incursión. Esta temporada. Con las tres clases. Usando distintas armas. Una de ellas. Osteostriga. Osteostriga en este encuentro. Básicamente. Si creo que usaba un fusil de fusión. Con Borpal. Y quizás un lanzacuetes legendario. Vale. Como veis. Cargáis un huevo de super. Vale. Al causarle daño a Dulincar. Así que le podría tirar. Otro choquetrón. Otra super. Si quisiera. En plan. Si fuera titán por ejemplo. Pero bueno. Hay muchas formas de terminar con ella. En este caso. Me sobraba bastante tiempo. Así que. Ya con todo lo que os he comentado. En este vídeo. Y los gameplays completos. Sin cortes. Que tendréis en la descripción. Deberíais hacerlo todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Suerte en la incursión. Suerte con las recompensas. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Y nos vemos aquí. Pronto. En el próximo vídeo. O en otro se va a saber. O dirá tu madre que la quieras. Bendiciones. Adiós. лесiles. 2 2 2 2 2 1 Gracias por ver el video.